A los compañeros, Hugo, a partir de que en el 2010, la marrana, así la podemos decir al gobernador, nos robó la elección, nosotros seguimos trabajando con Movimiento Acción y Liderazgo, que por ahí está nuestro fundador, ya se fue, Elías. Y seguimos trabajando, aquí está la licenciada Andrea, todos los días en Tierra Blanca. Salimos a las calles a pedir el voto, ahora sí que para nosotros no hubo veda electoral, para nosotros esos cinco años no sirvió de nada. Para ellos siempre estuvimos trabajando, con la fina intención de que sabíamos que el candidato, para mí no había otro candidato en el PAN, más que Miguel Ángel Yunes. Cuando me pregunta la gente y me dicen que va a votar por Yunes el bueno, con todo respeto, yo les digo que yo voy a votar por Yunes el que tiene los de gallina, por eso. Entonces, hay que salir a la calle, chavos, hay que convencer, hay que agarrar a cada uno que pase, que no les dé pena. De verdad, créanme que la familia Yunes son una familia, a veces me da puina cuando atacan y dicen cosas, pero si los conocieran, créanme que otra cosa sería. De verdad, créanme que ellos están en la mayor disponibilidad de cambiar Veracruz, porque si van a cambiar Veracruz, y vamos a dar un fuerte aplauso a doña Pati, porque está cambiando la provincia. Entonces, hay que saludar, chavos, chavos, es importante eso que decía la licenciada Pati, de hacer una lista. Nosotros en Tierra Blanca nos ha funcionado muy bien con el 1 por 10, cada quien, su colonia, su casa, con la familia. La verdad, créanme que en Tierra Blanca, del 2010 a la fecha, hemos ganado todas las elecciones, todas las hemos ganado, y con amplio margen. Entonces, hay que hacerlo, hay que agarrar, si no tenemos formatos, ahora sí, originales, hay que agarrar una libreta y hay que buscar hasta el enemigo, y irle a decir que la mejor opción es Miguel Ángel Yunes Ignárez. Muchas gracias.